Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a estar mostrando y compartiendo un poquito sobre los zapatos que están en tendencia. No sé, pero... no sé ustedes, pero yo pienso que los zapatos a todas las mujeres nos encantan. Al 99.999% de las mujeres amamos los zapatos y yo no sé por qué me gustan tanto los zapatos. Creo que es de lo que más tengo y yo no creí que yo fuera a ser alguien así. Yo siempre miraba que a otras chicas les gustaban demasiado los zapatos y tenían muchísimos zapatos, pero yo no creí que fuera algo que me fuera a pasar a mí. El día de hoy les voy a compartir tendencias que están muy fuertes en este momento, que a lo mejor quieres tener por ahí un par de zapatos para que haga ver tu look más moderno, más chic. Zapatos que te van a sacar de apuros, que van con todo. Pues nada, ojalá les guste este video. También quiero compartirles unas tiendas muy económicas donde pueden comprar zapatos. Ahora, no estoy segura o a lo mejor no voy a recordar todas las tiendas. Por ejemplo, Fashion Nova también tiene zapatos muy bonitos, en tendencia, buena calidad y precios también muy buenos. Tengo un código de descuento por si gustan pasar y utilizarlo. También está Amy Clubwear, que es una página donde también venden ropa, zapatos, accesorios. Realmente zapatos ahí me encanta a mí comprar porque tienen muy buenos precios. De hecho, creo que los mejores precios. Muy económicos, 14, 8, 7 dólares. Hay unos. Yo llegué a comprar ahí unos de 2 dólares. No les estoy mintiendo. ¿Cómo hacen? Bueno, se van a la página, ponen zapatos, tacones, botes, lo que tú quieras, guarachitos, tenis. Pero en lugar de buscar como lo que te aparece, pon ahí de barato a caro y te van a salir los más económicos primero y los más caros al final. Esa es la forma más básica que yo utilizo para comprar mis zapatos. Los pongo de baratos a caros para así no gastar tanto dinero en un zapato. Otra página que se me ocurre y que he comprado ahí bastante también es Go Jane. Y de hecho, tengo algunos zapatos que para las que me siguen en el canal de vlogs, ahí vieron que me llegó una caja de zapatos y nunca se los mostré. Bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando los zapatos que me llegaron ese día. También es una página muy económica donde ustedes pueden encontrar zapatos desde 9, 10 dólares, 14, 17 botas en 14 dólares también. Igual hago el mismo proceso, pongo de barato a caro, ahí hay una opción. Así puedes escoger tus zapatos también para que no pierdas el tiempo. Elige el tamaño de tu pie, tu talla, ejemplo 6, 7, 8, para que solamente te salgan recomendaciones de tu talla. Porque luego me pasa que veo unos zapatos bonitos y baratos, pero no hay en mi talla. Otra tienda que también está online y que compro bastante puede ser Charlotte Ruth. Es departamental, entonces puedes ir ahí también o buscarla en línea. Yo personalmente no hay una tienda de esas aquí y ser online es más fácil también. Y en ocasiones tienen mejores precios y también tienes acceso a muchísimos estilos distintos, más que en la tienda. Ahora ahí también puedes buscar, en la descripción les dejaré. Forever 21 también es una tienda donde tiene zapatos económicos. Las páginas asiáticas, créanme, también tienen zapatos a muy buenos precios. Yo tengo zapatos de páginas como Romwe y Shein, que también son muy económicos. Y en ocasiones el envío es gratis, arriba de 50 dólares. Así que puedes aprovechar. Go away. ¿Por qué no lo grabaste? ¿Por qué no lo...? Oye. Bueno, creo que son todas las páginas que recuerdo por el momento. Igual si tengo más en la descripción les dejaré. Si tengo descuentos o algo por ahí, se los estaré dejando en la descripción. Va a haber diferentes estilos, diferentes zapatos que a lo mejor no sientes que te vayan a gustar o que no es tu estilo. Yo en ocasiones sentía eso, veo un zapato y digo, ¡ay, eso está horrible! No me gusta o se ve feo, se ve antiguo, se ve raro, se ve extravagante. Pero es en ocasiones que no estamos acostumbrados o no le hemos dado la oportunidad de utilizarlo. Así que a lo mejor si sientes que un estilo está medio raro, date la oportunidad y vas a ver que te va a terminar por gustar. Ejemplo, algo que está súper en tendencia son este tipo de botines. Botín corto o un poquito más largo, un tanto así. Esta figura, como esta puntita, no picudo, pero tampoco es chato ni cuadrado. Siempre estuvimos acostumbradas al tacón súper finito, ¿verdad? Y cuando llegó el tacón ancho, el tacón grueso, como que nos sacamos de onda. Yo en lo personal dije, como que este tacón no se me hacía que se veía tan bonito. Pero sinceramente sí me ha gustado mucho. Y aparte que tiene el tono metálico en el tacón, lo hace ver más elegante. Y le da un toque súper diferente a tu outfit. Como si fuera color madera o color negro. No se viera tan bonito que si es el tono metálico. Ahora, yo tenía estas botitas también en tono guindo. Que perfecto para la temporada. Se van a dar cuenta que la mayoría de los zapatos que les voy a mostrar no son en tono negro. Son más como café, guindos, beige. No sé, por alguna razón dejé de seguir tanto lo negro. Creo que tenía ya suficiente negro que fui adoptando otro tipo de colores que me han gustado más que el negro. Siento que le dan un toque diferente y te ayudan a darle una chispa o de un poco de color a tu outfit. Y que no se vea tan muerto, tan seco. Y la forma de tipo calcetín. Que es muy parecido, pero es diferente. Las mujeres vemos todo diferente. Ejemplo, este botín rojo que está súper fuerte. Ahorita colores vibrantes en tus botas. Lo he visto hasta en colores amarillos, verdes. Verde oscuro también se ve súper padre. Pero la forma que sea como de calcetín. Y también la forma de enfrente. Este sí viene un poquito más picudito. Y nuevamente vemos el tacón dorado. Que me encanta el tono metálico. Creo que traté de encontrar la mayoría de zapatos. Tenemos de todo un poco. Otro estilo que está muy padre es este. Ahora, aquí vemos una combinación muy grande. Que es un poco edgy. Como antiguo, metálico, rockero. La forma. Nada más meter el pie. Esos zapatos también están muy en tendencia. Otra vez el tacón ancho. Este es redondo completamente. También está súper en tendencia. Me encanta que tiene el tono metálico en la parte de arriba. Como clavitos. Pero no sé cómo se llaman. Lucen muy bien. De hecho, si fuera simplemente negro. No me llamaría tanto la atención que con estos toques. Aparte que hace ver más fresco tu look. Hace que sea más fácil ponérselos. ¿A poco no? Y estos no recuerdo de qué página los compré. Pero ya tengo ratito con ellos también. Se ven muy bonitos. Se ven. Me encantan. Súper en tendencia este estilo. Nada más meter el pie. Y que sea abierto de la parte de enfrente. Eso le da un toque. Igual si estuviera cerrado también se viera padrísimo. Ahora aquí vamos a ver una mezcla de todos los zapatos anteriores. Que viene siendo. Ven que está abierto de la parte de enfrente. Pero abierto de la parte de atrás. El tipo como calcetín. El color me agrada bastante. Igual un negro se miraría también muy bonito. A lo mejor contrastaría un poquito más. Que un nude. Pero si no estás tan acostumbrada a utilizar este tipo de zapatos que sientas que es llamativo o algo. Yo creo que un color nude te va mejor. Ya que se va a mezclar más con el tono de tu piel. Que un negro. El negro resaltaría más. Siento que se vería bonito también. Se difuminaría con tu piel. Haría que se viera una pieza más completa. El tacón ancho otra vez lo vemos. Igual he visto de este mismo estilo. Pero con el tacón bien delgadito de aguja. También se ve padre y también está en tendencia en este tipo de zapatos como lo encuentres. Pero como ven el material es más tela. Que nada es como un tipo fajita. No tiene cierre ni nada. Y estos son de Fashion Nova si no me equivoco. Ya tengo algo de tiempo con ellos. Pero estoy segura que igual en la página lo tienen. Este tipo de zapato. Otro muy semejante. O en cualquier otra página. Estos están muy en tendencia. Que en donde quiera los vas a ver. Ahora hablando de zapatos que donde quiera los vas a ver. Este tipo de botitas creo que los tienen todo el mundo. O todas las fashion bloggers que he visto en Instagram. Donde quiera. Siempre veo estas botitas. Estas son de Lola Chutique. Si no me equivoco. No sé si recuerdan que fuimos a Colorado. Y me tomé unas fotos. Y esto fue lo que sucedió. Se le peló el tacón. Enfoquémonos en el estilo del zapato. De hecho estas botas se han convertido en una prenda favorita mía. Para tomarme fotos. Vemos una mezcla de combinaciones de los zapatos anteriores. Ahora aquí les menciono el tacón filado. El tacón delgadito hace que se vea más. No sé. Como más tosco. Más gatúbelo. Negro. Este material es gamusa. También se ve súper padre. Y la abujeta en la parte de enfrente. Lo hace ver también muy bonito. Este también lo puedes combinar con vestidos. Con faldas. Hasta con fans. Los he visto. Y los he usado también. Y me gusta mucho este estilo. Me encanta este tipo de botitas. Nada más que sí es incómodo de caminar. Ahora quiero mostrarles otros botines. Que también vienen súper fuertes. Que ya estuvieron también la temporada pasada súper fuerte. Y son unas botitas de mis favoritas. También ya les he dado mucha carrilla. Son las transparencias. Que yo creo que ya la han visto por donde quiera. Y es este. Ejemplo. El tacón transparente. Se ve súper padre. Lo he visto en zapatos como los anteriores. Pero como ven. Este es un botín igual de telita. Tipo calcetín. Como se ajusta bien a tu pierna. Este es gamusa. Lo puedes encontrar también. En. No sé. A lo mejor charol. En cualquier otro material. Pero que le dé el toque del tacón transparente. Se ve súper padre. Y estas son de la temporada pasada. Creo que estos van a ser los primeros tacones que les muestro. Y no traje tanto tacón. Más que nada porque. Como que con el frío y todo eso. Se antoja más utilizar tipo botín. Zapato cerradito. Que sea más cómodo. Más calientito. Tengo estos. Menciono. Las transparencias. Se ve súper padre. Este. Tacóncito. Para unos outfits elegantes. Te van súper bien. Te saca de cualquier apuro. Y el tacón grueso. Ayuda bastante. A que no te canses. Pero. Estos sí los he utilizado. Como por 7 o 8 horas. Y. Como que. No me han cansado tanto. Como otros que tengo. Y me encanta el detalle. Que tiene. Como unos brillitos. En la parte. De las transparencias. Así como para darle un toque padre. No sé. Me encantan. Siento que se ven súper elegantes. Y modernos. Ahora. Algo que está súper súper fuerte. También. En este mismo estilo. Que yo no tengo. Pero aquí les voy a dejar unas fotitos. Es el estilo de. Animal. Ejemplo. El de víbora. Está súper súper en tendencia. Que. De verdad. Yo me muero por unas. He estado viendo. Bastantes estilos. Pero vi unas que es. Víbora. En la parte de arriba. Y tiene el tacón. Negro. He visto. He visto otras. Que tienen el tacón blanco. El estilo de lopardo. Todo ese animal print. Está muy 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 fuerte. También. En botines. Me encanta. Me encanta. Me encanta. El. El estampado de víbora. Ahora. Los zapatos blancos. Unos botines blancos. Después opté por estos otros. Que. A lo mejor no son. Del agrado de bastante. Ya que un zapato blanco. Es más difícil. De combinar. Siento que a lo mejor. No nos atrevemos. Tanto. Ya que resalta. Llama más la atención. Que cualquier otro zapato. Pero este me gustó. Porque. Es tipo botín. Pero tiene dorado. Y las cintas. En la parte de enfrente. Abierto. En la parte de enfrente. Y este. Peekaboo. En la parte de atrás. Pero el tacón. Viene como. Un tipo vaquero. Ven. No es parejo. Necesariamente. Un poquito así. Y ese es algo. Una tendencia también. Que está fuerte. En este momento. Las botas. Como vaqueras. De hecho. Yo ya vi unas. En Charlotte Rose. También. Y no estaba segura. De agarrarlas o no. Y eran tipo. A la rodilla. El estilo. Picudito. Y el tacón cubano. Que le llaman. Y tiene como. Un diseño. En la parte de arriba. Para el doblez. Les voy a dejar una foto. Si las encuentro. Me gustó mucho. Y siento que esas. Hasta con vestido. Se ven bonito. Con falda. Se ve bonito. Con cualquier. Una falda de gamusa. A lo mejor. Terciopelo. Se ve padre. Ahora. De esas botas vaqueras. Que les mencionó. Derivo. Estas. Otras. Que son. El mismo estilo. El mismo tacón. Tipo cubano. La puntita. No picuda. Pero no chata. Esa viene más chatita. Que lo normal. Por ahí. Mis niños. Me rayaron. Mi bota. Bueno. En este estilo. Corto. Me encanta. Y el corte. Que tiene aquí. El detallito. Más lo dorado. El dorado. Es extra. Pero cualquier zapato. Que tenga un detalle dorado. Se va a ver muy muy bien. Estas botas. Botines. Vienen. Súper padre. Con un pantalocito. Doblado. A lo mejor. Si quieres doblarlo. Un cachito así. Que se te vea la piel. Y. Con falda. Con short. Yo los he utilizado. Con vestido también. Y se ven muy muy bonitos. Y le da un toque boho. A tu. A tu look. Pero chic a la vez. Otra vez. El color. Me encanta. El color camel. Me. Creo que me gusta más que el negro. Yo creo que en nuestro armario. No debe de faltar un botín negro. Y yo tuve bastantes botines. Bastantes. Pero ninguno me llamaba tanto la atención. Como este. Este. Lo tengo desde la temporada pasada. Pero lo he visto en estilo semejante. Es muy fuerte en este momento. Como ven. Este tiene el detalle del tacón. Dorado. Y tiene como un diseño. Este es de gamusa. Y aparte. La punta es muy. Versátil. Muy. Universal. No es. Nada extravagante. Igual. Este también lo he utilizado con vestidos. Aquí les voy a dejar fotos. Donde lo he utilizado con vestidos. Que se ve muy muy bonito. El tamaño del tacón. Me encanta. Este botín. Lo amo. Creo que es de mis favoritos. De mis favoritos. Que utilicé muchísimo. Otro botín. Que utilicé muchísimo. También son de la temporada pasada. Y que igual sigo adorando. Son estos. Estos simples botines. Que se ven viejos. Creo que. Mi hermano un día me dijo. Que se miraban súper viejos. Pero son súper cómodos. El resorte de aquí. Los hace más cómodos. El material de gamusita. No sé. A mí me encantan. Siento que. Va con todo. Aparte. Este color. Es uno de mis favoritos. Tanto en camisas. Chaquetas. Como en zapatos. Me encanta. Estas las compré en. JCPenney. Me parece. Como por 13 dólares. La temporada pasada. Estoy segura. Que pueden encontrar. Un estilo semejante. Igual estos. Con falda. Con shorts. Con pantalón. Con vestidos. Con todo. Quedan. Como ven. Les enseño más tonos. Camel. Nude. Pero. Me hacía falta. Un guindo. En mi vida. Creo que no tenía ningún botín. Guindo. Opté por este. Ya que tiene este detalle. Que. Se te va a ver un poquito el pie. La punta. Es más. Otra vez. Universal. Es. Que no te vayas a animar. A ponértela. ¿No? Esto también. Con unos jeans. Con unos pantalones. Apretaditos. Skinny jeans. Dobladitos. De la parte de abajo. Se ven muy padre. Se ven bonitos. Tiene su cierre. En la parte de. Atrás. Y estos son de los que compré. En la página de Go Jane. Que me acaban de llegar. Ya sea. Que. Prefieras. Con más tacón. O sin tacón. Otro color. Que está súper en tendencia. Es. Este tipo. Ladrillo. Quemado. Me encanta. Creo que. Si quieres darle un poco de color. A tu outfit. Es. Con unos zapatos. De estos. Puedes lograr. Esa combinación. Súper padre. Con unas. Yo sé que lo han visto. Con chaquetas. De todo tipo. Este color. Me encantó. Estos también son de los que me acaban de llegar. Y quise agregarle color. A mi colección de zapatos. Con unos. De estos. Unos botines. Desde la temporada pasada. Estuve viendo muchísimo. Las botas de combate. Y creo que si tenía unas negras. Pero eran más altas. Que. No sentía que iban bien. Con mi forma. Con mi cuerpo. Así que. Tenía ganas de unas guindas. Y estas están hermosas. Me encantaron. El color. O sea. Es un guindo. No es rojo. No es. Más oscuro. Como negro. Es un guindo perfecto. Y. El material es gamusa. No sé. Me encantaron. De verdad. Con. Los he visto. Con. Esos. Shores. Biker shorts. Que le llaman. Que van a la rodilla. Se ven padres. Unas botas de esas. Con esos shorts. De verdad. A lo mejor. Y te sacas de una que digas. No. Sí. Se ven bonitos. Y. Me gustaron. También. Ahora. Algo que no puede faltar. En tu colección de zapatos. Son unas botas altas. Negras. Que. Yo creo. Todas debemos de tener. O todas tenemos. Díganme en los comentarios. ¿Todas tienen botas negras? Díganme. Sí. No. Sí. Sí. Estas son de la temporada pasada. Pero. Las he visto por todos lados. Creo que. Te sacan de apuros. Y se ven muy bonitas. También. A lo mejor. En tono. Un tono camel. Siempre. Es. Algo indispensable. Que tengas. Una. Un par de botas negras. Y un par de botas. De este. Color. Altas. Ahora. Para variarle. Estas tienen. La cinta. Por la parte de enfrente. Y abierto. Tiptoe. En la parte de. Enfrente. Otra vez. Enfrente. Y estas son. Hasta arriba. Me encanta. El. El. El color. Siento que no está amarillo. Ni. Es como un tipo. Color cartón. Más que nada. Y el tacón. No es flaquito. Que me vaya a cansar. Si vas a tener. Que tengas. De diferente estilo. Para variarle. Que no sea lo mismo. Lo que yo recomendaría. Como ven. Este otro color. Es más. Como más. Oscuro. Como más amarillo. Naranja. Este es como más camel. Y el otro. Como un tipo beige. Digamos. Estas son bajitas. También. Como para todos los días. Me encanta. Este. En lugar de. Unas negras. Creo que yo prefiero este color. En lugar de las negras. Para todos los días. Cualquier outfit. Más sencillo. En zapato bajito. Se está utilizando mucho. Este tipo de zapato. Donde. Nada más metes el pie. Y. Yo estos. Son de mis favoritos. Porque siempre que hay fiestas. Y llevo tacón. Me llevo estas a la mano. Para. Ya que me canse. Ponerme estas. Y. No se ven. Mal. Aparte que el color está muy bonito. Es tipo. Rose gold. Y. También creo que las compré. ¿Dónde las compré? JCPenny. Si no me equivoco. Muy. Muy. Económicas. Ahora. Este otro tipo de zapatos. Te viene a sacar de apuros. Muy. Muy. Bien. El diseño que tiene. Me encanta. Para comenzar. Puedes usar unas negras completamente. Pero que sean así. A lo mejor de animal print. También estarían súper padre. Estas ya las he tenido como por dos o tres temporadas. Dos temporadas. Quiero decir. Las compré en Row. En la. Burlington. Me parece. Y. No se acaban. Me las han visto. De hecho. Hasta bromeo en el canal de vlogs. Que son los zapatos de Larry Hernández. Se ven súper padres. Los he utilizado con mallitas. Con un saco. Con unos jeans. Puedes usarlos también. Como más formales. Pero. No tan formales. En lugar de tacón. Puedes utilizar unos de estos. Se ven muy bonitos. Estoy segura que pueden encontrar más estilos de estos. En cualquier lugar. Ahora. Vamos a hablar de tenis. Ya por último. Tengo muchísimos estilos que quisiera mostrarles. Pero. En este momento. Nada más les voy a mostrar tres. No sé si han visto. Que está súper fuerte. Esta tendencia. De tipo plataforma. En los tenis. O. Zapatos. También. Como el anterior. Pero con plataforma. Yo no tengo ningún zapato. Solamente tengo estos tenis. Estos son puma. Y. No es tan. Plataforma. Que digamos. Pero si. Es notorio. Y aparte. Es parejo. Se ve padre. Se ve muy bonito. Otra tendencia. Que está súper fuerte. Es. Como zapatos. Toscos. Zapatos grandotes. Zapatos que se noten. Estos son unos de mis favoritos. Son los Nike. Guaraches. Que a lo mejor. Ya han visto por todos lados. Están súper livianitos. Y cómodos. Me encantan. A lo mejor. Se ven como pesadotes. Se ven grandes. Pero no. También tengo. Varias fotos por ahí. En Instagram. Que les he mostrado. Aquí se las voy a poner. Para las que no me siguen por ahí. Síganme. Si no tienen Instagram. Háganse uno por ahí. Para que estén viendo las fotitos. Y síganos. Como XO. Glam XO. Abajo. Les dejo también. Y. También. Como los Rebook. También. Están súper en tendencia. A zapatos. Que se vea algo así. Tosco. Grande. Como estos. No se ven tan toscos. Pero que se vean. Esponjocitos. ¿Saben? Ya no es lo mismo de antes. Pero este color también está súper fuerte. El color rosado. Pero no rosado. Rosado. Algo que a lo mejor no es del agrado de todas. Pero a mí me encanta. Y amo. Son mis botas. Este es el segundo par que tengo. Me gustan mucho. Siento que me saca de apuros en cualquier momento. Se ven bonitas. No sé. Es mi gusto. A mí me encantan estas botitas. Por ahí he leído que también a muchas de ustedes les gustan. Hay unas menos toscas. Pero el color es mi favorito. Y no sé. Siento que combina con todo. También les voy a compartir unas fotos usándolas. También las puedes conseguir en negro. También se ven muy padres. Y tanto como para hombre como para mujer en esta temporada. Se ven padres. Así como bien toscotas. Me gusta. Bueno muchachas. Creo que ha sido todo por el video de hoy. Creo que fueron demasiados zapatos. Ojalá y les haya gustado. Y pienso hacerles también un video parecido. Con mis chaquetas favoritas. Así que por si están interesadas. Pasen al canal. Estén al pendiente. Muchísimas gracias por ver. No olvides compartir en los comentarios. Que es tu estilo favorito de botas. Zapatos en esta temporada. Ojalá y les ayude este video. No olviden regalarnos un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.